Rumores afirman que Cristian Nodal se reencontró con Inti. Después de meses de especulaciones y rumores, parece que el cantante del regional mexicano ha dado un paso importante en su vida personal al reencontrarse con su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Kazoo. En medio de una agenda repleta de compromisos, conciertos y giras, Cristian Nodal ha encontrado tiempo para lo más importante, su hija Inti. De acuerdo con el famoso programa de espectáculos Chisme No Like, Nodal voló hasta Argentina para pasar tiempo con la pequeña, dejando claro que a pesar de la distancia y las complicaciones que conlleva su apretada agenda, está dispuesto a cumplir su rol de padre. Según el periodista Javier Seriani, el cantante habría visitado el rancho de Argentina donde Kazoo reside con Inti y pasó una tarde en compañía de ambas. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una prueba del compromiso que Nodal tiene con su hija, demostrando que aunque ya no esté con Kazoo, su vínculo con Inti es inquebrantable. La noticia de este reencuentro ha dejado boquiabiertos a los seguidores de Nodal, ya que desde su separación con Kazoo, pocos había sabido sobre la relación del cantante con su hija. Recordemos que la separación de Nodal y Kazoo se hizo pública hace tres meses, lo que generó un sinfín de rumores y especulaciones sobre el futuro de la pequeña Inti y cómo se manejaría la relación entre los padres. Aunque Nodal ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal, la reciente visita a Argentina parece indicar que el cantante está dispuesto a mantener una relación cercana con su hija, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Este viaje, además de ser una oportunidad para reunirse con Inti, también le permitió a Nodal inspeccionar algunas propiedades que habría dejado a Kazoo tras su ruptura, asegurándose de que tanto la rapera como su hija estén bien cuidadas. Otro de los detalles que ha llamado la atención en este reencuentro es la posible presencia de Ángela Aguilar, quien según la conductora Elisa Beristain podría haber acompañado a Nodal en su viaje a Argentina. Si bien no se ha confirmado si Ángela tuvo la oportunidad de convivir con la pequeña Inti, la posibilidad de que haya estado presente en este importante momento para Nodal ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. ¿Será que Ángela está dispuesta a formar parte de la vida de Nodal y su hija? A pesar de los desafíos que enfrenta Nodal en su vida personal, su reciente reencuentro con Inti podría ser un indicio de que el cantante está enfocado en construir una relación sólida con su hija, asegurándose que no le falte nada. Seriani mencionó que Nodal no ha escatimado en esfuerzos para asegurarse de que tanto Kazoo como Inti estén bien, lo que demuestra su compromiso no solo como artista, sino también como padre. El programa también sugirió que pronto podríamos ver imágenes de Nodal abrazando a su hija, lo que sin duda sería un momento emotivo para sus fans, quienes han estado al tanto de cada detalle de su vida amorosa y familiar. Lo que está claro es que Christian Nodal está decidido a no dejar que la distancia o los compromisos profesionales interfieran en su relación con Inti, mostrando una faceta más madura y comprometida que ha conmovido a muchos. Y tú, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.